El Coro Ad Libitum de Mérida ofrecerá varios conciertos en Navidad, junto al Coro Juvenil con miembros del Coro del Instituto Alba Regas y la Escola Nia Ad Libitum. Será en la Basílica de Santa Eulalia el 21 de diciembre a las 8 de la tarde y el 22 en la calle Santa Eulalia a las 6. Este es el concierto de Navidad que todos los años ofrecen, en esta ocasión con la novedad del Coro Juvenil Ad Libitum, recién formado. Este coro se funda en octubre de 2003 por iniciativa de su actual directora, Marta García Ortiz. Está integrado por unas 25 voces mixtas y la finalidad de este coro no es otra que la de difundir e impulsar el interés y el conocimiento por la música polifónica. En estos 8 años de vida ha ofrecido numerosos conciertos navideños, de renacimiento medieval, poemas cantados, música sacra y música profana, la zarzuela, colaboraciones con el grupo de rock extremeño bucéfalo, eventos privados y públicos, y ha colaborado con otros artistas y grupos corales, continuando su labor en pro de la música, especialmente de la música coral. Por su parte, la Escolanía Ad Libitum nace por el impulso también de la directora, Marta García Ortiz, implicándose activamente en este proyecto, que en octubre de este año cumplió 5 años de vida. Han dado numerosos conciertos tanto en Mérida como en pueblos de la comarca. La formación del coro surge de la necesidad de ubicar en otro grupo a los niños cuando llegan a cierta edad, y la Escolanía se queda pequeña para ellos. En este momento es donde empiezan a cambiar sus voces y es necesaria también poder cantar otro tipo de canciones, incluso reforzar el coro de adultos en obras más complicadas.